¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft y comenzamos aquí en nuestra casa Pero les tengo una cosa bastante interesante que he descubierto y es que se ha metido un muñeco de nieve sin querer Está aquí y ¿saben quién es? Es la abuela, jajaja, es la abuela de estos muñecos de nieve que ya se acuerdan en el capítulo pasado Logramos introducir aquí a la casa y por cierto si me olvido pedirles a ustedes en los comentarios que me digan ideas de nombres para estos brigones Y bueno, aquí tenemos a la abuela y aquí tenemos a los sustitutos de Frosty y Elsa que ya saben que perdieron la vida Pero bueno, eso no es lo importante porque en este... me acabo de caer En este episodio vamos a ir a hacer algo muy interesante ya que como ustedes saben conseguimos los mapas del tesoro que nos van a llevar a la mansión y a la base submarina Hoy vamos a ir a la base submarina que de hecho si ustedes recuerdan tenemos muy muy cerca esa ubicación de donde vivimos Así que es lo que vamos a hacer en este capítulo y de hecho miren está prácticamente al lado de la zona de desierto Así que es lo que vamos a hacer Además hice un mapa de nuestro territorio, ya vieron, este es donde vivimos Se acuerdan que tengo también otro que es mapa de tesoro, mapa... no, oye donde demonios está mi mapa Mapa, mapa, mapa... es este miren, aquí tengo el mapa de la casa, ya vieron Este es el mapa de la casa y el otro es el del otro pedazo Bueno vamos a dejarlo este aquí y este por aquí Mapa 1, mapa 7, ¿por qué mapa 7? Bueno no sé, este es el mapa de la mansión, ese lo vamos a dejar ahí Y bueno vamos a dormir un momento para que tengamos energías suficientes Y logremos entrar a esa fortaleza submarina Antes de ello creo que vamos a neces... creo que lo comeré ahora No, creo que vamos a necesitar un... un casco con respiración Es un encantamiento que creo, si no me equivoco, no tenemos Vamos a reviv... quítate, quítate, déjame pasar Vamos a ver si tenemos ese encantamiento que lo podemos colocar en un casco por lo menos de... de metal o algo así Pero creo que no lo tenemos, eh Protección, 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 afinidad acuática No, no queremos eso de afinidad acuática Eficiencia, protección, infinidad, protección, eficiencia, agilidad Agilidad acuática, esto se lo podemos poner unas botas Pues mira, con ese podemos aguantar, eh, y unas antorchas Este de agilidad acuática nos viene bien para colocárselo a unas botas No sé si va en las botas o en los... o en los pantalones, ahora que lo pienso, eh Ah, pero ya tengo unas, yo, mira Eh, pues... igual las podemos combinar, eh A ver, creo que... creo que podemos hacer aquí una pequeña travesura Mmm... es que yo tenía pensado ponerle este encantamiento Eficiencia, poder, castigo, protección, flecha incendiaria, respiración Ah, aquí está, este es el casco con respiración que quería Ahora, eh, ¿a qué casco se lo pongo? Protección contra proyectiles ¿Saben qué estoy pensando? Que vamos a hacer un casco específicamente para esto Pero no sé si hacerlo de metal O imbuirlo directamente en este casco que tenemos de diamante Y rompibilidad y protección contra proyectiles Mmm... es que se puede romper el casco, fíjate nada más Creo que tengo uno de diamante extra allá arriba Vamos a revisar Porque podemos tener otros allá arriba que igual estamos... es que... A ver... ah, mira, justo, justo, muchachos, por favor Un profesional como yo tiene todo preparado justo antes de empezar los episodios Bueno, la verdad, no Fue pura suerte Ahora, vamos a imbuir este... este casco con la respiración Y más las botas que ya tengo Va a ser más que suficiente para esta situación Oye, ¿dónde demonios dejé? Dejé ahí arriba el libro de encantado, eh Bueno, el casco con respiración nos va a permitir movernos rápidamente Igual las botas y esto nos va a dar una velocidad tremenda A ver, protección Flecha incendiaría Bueno, salen un poco raros los hechizos ahí, pero no importa Lo importante es el encantamiento que le vamos a colocar al casco Y tal vez podrían mejorar esas botas Pero bueno, si no, no hay problema Esto por aquí, esto por aquí Y ya está Tenemos, muchachos, lo que queríamos Este casco con respiración y con botas Pues tenemos la armadura para meternos directamente Y tenemos algo La protección contra el fuego Respiración y agilidad acuática Pues nos puede ir muy bien, eh Nos puede ir muy, muy bien En esta travesía Así que vámonos Vámonos directamente a la aventura, muchachos No sé qué más llevarme Llevo antorchas Creo que son suficientes Voy a tirar esto, voy a tirar esto, voy a tirar esto Y voy a dejar mis esmeraldas Donde tienen que ir Que es aquí en la zona de los tesoros Luego se me olvidó dejar estas cosas También voy a dejar esto Esto lo tiro Esto también Esto también Esto también lo llevo Esto lo tiramos Y flechas, pues No sé si llevarme realmente A ver, voy a dejar aquí unas cuantas Creo que tengo dos arcos Con infinidad, ¿no? Creo que sí No sé Bueno, tengo libros Vamos a revisar Porque creo que tengo dos arcos Uno infinito Y uno Bueno, dos infinitos, perdón Vamos a revisar Porque creo que sí, eh Si no me equivoco No, nada más uno Es el que nos llevamos a Lent Debería ser otro Porque se supone que tengo otro libro Con infinidad Empalamiento, eh Pues no sé si No es que A ver, vamos a ir al agua Realmente un casco No nos funcionaría del todo Pero saben que sí Me voy a llevar Un barco Y una A ver, un barco Y una pala Ahí está Con esto Con esto ya tenemos todo, muchachos Antorchas tenemos suficientes Pues vámonos Igual me debería Uf, ahí está la abuela Igual me debería llevar Un poco más de antorchas ¿Saben? Por si las moscas No creen A ver, antorchas Aquí tengo más palos Me dio falta carbón Que tengo por aquí El chiste es Ir completamente preparados Aquí tengo más carbón Ahí está Esto así Esto así Esto así Y esto así Ahí está Cuarenta mil antorchas No habré dejado por aquí Algún Uf, bueno aquí tenía diecisiete Bueno, yo creo que esto es más que suficiente Y ya está Vámonos Habrá alguna otra cosa Que me esté olvidando Esta que es aquí Me voy a llevar Pues Yo creo que ya con esto Ya vamos bastante bien Esto por aquí Uf Me estaba yendo con las poderosas Elitros, muchachos Hay que tener mucho cuidado De no llevarnos las alas Porque las podemos perder Y es algo súper valioso Es quizá lo más valioso que tenemos Además de la mega armadura Que está ahí Bueno, vámonos Vámonos ahora sí Otro voluntario Pues adelante Ah, este es el abuelo, muchachos Ya llegó Pues ahí se quedan traviesos Ahí se quedan a cuidar a los demás Vámonos Vámonos directamente a la acción Bueno, de hecho Podría irme con el barco Y bueno, más que con el barco Debería irme por La vía férrea A ver Ahí se quedan ustedes, eh Sé que estoy dando vueltas Pero lo importante, muchachos Es que vamos a terminar Estos Estas misiones Que tenemos Más rápido Ahora ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal Es entrar a esa cueva No sé muy bien Cómo va el asunto Pero mira Tenemos respiración Y tenemos agilidad acuática Es más que suficiente Para volvernos A buena velocidad En el agua Además tengo mi espada Tengo hacha No tengo arco Pero no importa Tenemos bastantes antorchas Tenemos comida Tenemos todo Y además tenemos el mapa El mapa me indica Que está cerca del desierto Esta ubicación Voy a acercar un poquito más A la pantalla Porque luego se escucha Bastante fuerte El sonido De la vía de tren Pero bueno Además una cosa Bastante interesante Que no les había comentado Muchachos Es que Bueno, como ustedes saben Ya estamos a punto De finalizar la serie Ya estamos llegando A los últimos Oh, miren un gato A las últimas etapas Pues Estaba pensando muchachos En hacer como un episodio especial También Pues mostrando todo lo que hemos construido Y todo eso Y además podría aprovecharlo Para hacer como de preguntas Y respuestas Pero ya les avisaré Ya les avisaré Cuando voy a hacer ese video Porque también Fíjense que Ya estamos subiendo bastante rápido De suscriptores Ya vamos a llegar A 800 mil suscriptores En el otro canal En este ya vamos por los 600 mil O sea que vamos bastante bien Y en el otro canal Igual cuando lleguemos al millón Si es que llegamos Bueno, es lo más probable Voy a hacer algún video especial Ahí respondiendo Pues preguntas escabrosas O cosas así Que me quieran preguntar Pero eso yo creo que será En el otro canal En este pues Igual podemos hacer algo Por los 600 mil O algo así Pero lo relacionaría Con esta serie Que creo que es la La mejor serie Que tenemos actualmente En este canal En el otro Pues está la serie de Ark Ahora Hemos llegado aquí al desierto Se preguntará ¿Por qué viniste aquí al desierto? Pues porque nos queda cerca Nos queda cerca La zona de esta submarina Si prestan atención Está ahí enfrente Exactamente Me gusta que haya aparecido Justamente aquí No fue tan lejos Y esto es algo Bastante positivo Para nosotros Porque nos ahorra Un montón de tiempo De hecho Si recuerdan Nunca había venido De este lado O sea Habíamos venido ¿Cuántas veces no hemos Estado aquí en el pueblo? Pero nunca nos atrevimos A venir por esta zona Vean Ahí está Se supone La base submarina Así que vamos a ir A toda velocidad A ver Tengo el mapa Es hacia allá Es hacia allá Muchachos Es hacia allá Debe estar por ahí Escondida Ahí estoy viendo Una estructura No sé si sea eso Debe ser alguna de esas Tengo pico de diamante Igual lo debí haber encantado Con eficiencia Para que nos fuese más útil Y rápido Ah no Estamos Es aquí abajo Fíjate Es aquí Ah pues es aquí Mira Es aquí muchachos Pero hay de estos enemigos Que son bastante peligrosos Igual si me debí haber traído Un arco A ver Cómo combatimos Con estas criaturas Suéltame Muévete Muévete Barco Barco inútil Increíble este barco Tengo se supone Que afilidad acuática Toma Ven acá Miserable Toma Vamos Toma Si se dan cuenta Tengo respiración Y aguanto un montón Debajo del agua Toma perro Para que aprendas Vamos 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 Igual Creo que este material Lo necesito ¿No? Eh Algo me mordió Vamos a subir un poquito Ya vieron que tengo Un montón de respiración Bajo el agua Uf Escucho sonidos extraños ¿Eh? Algo me Es que estas Estas porquerías Me están lastimando Ven acá Toma cobarde Toma Ven acá Toma perro Toma Vamos Enfrenta de mi Vamos miserable Muerto 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 Mira tu libro Las recetas Toma Toma Vamos Vengan acá Vengan acá Cobardes Vamos Eh Me están haciendo un montón de daño ¿Eh? Uf Ahora si me han bajado bastante vida ¿Qué me hacen con eso? Como que me apuntan ¿No? Ven acá Toma Toma Eso es Vamos cobarde Faltas tú Toma Ven acá Toma Eh no huyas No huyas Ven acá Toma Uf Mira tu libro De recetas Me dice ¿Cuántos de esos hay ahí? A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Realmente no conozco estas cuevas ¿O qué es lo que se hace aquí? Pero vamos a revisar Vamos a recuperar un poquito la vida Y luego ingresamos de vuelta Ahí está Recuperamos un poco la vida Uh Te acabo de ver eh Monstro Vamos Vamos ¿Dónde estás? Cobarde Te acabo de ver No te escondas Uh Toma perro Vamos Ven acá Eh 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 ¿Qué estás haciendo? Uh Toma ¿Cómo aguantas eh? Toma Ahí está Reventado Y algo me está Algo Es que como que Atacan a distancia Y es un poco peligroso eh ¿Qué vieron en este lugar? A ver si puedo sacar una buena miniatura Miren eso A ver así Puedo nadar muchachos Miren Me veo genial nadando A ver si puedo sacar aquí una miniatura La verdad no No me deja Bueno vamos para arriba Aquí me estoy dejando un material Que no sé para qué me sirve Bueno salga Me sirve para las tortuguitas Vamos a bajar Y vamos a ver si puedo romper esto Eh eh Ah Que me da esto Que no puedo pegar Que no puedo romper Miren Me da lentitud Ah Tengo fatiga minera Dos treinta y dos Treinta y uno Me da fatiga minera Esas monstruosidades Y no puedo ingresar Me da fatiga minera Oye ¿Quién me está apuntando? Que asco Ven acá Ven acá rata asquerosa Toma perro Toma Para ti también tengo eh Toma Toma cobarde Ven acá Toma Toma Oye Como aguantan eh Toma perro Y tú Vamos Vamos Ven acá Toma Con una poción de velocidad Y de eficiencia Y con un pico de eficiencia Podría vencer esto eh De la fatiga minera Tengo cincuenta y cuatro Cincuenta y tres No sé qué es lo que me da La fatiga minera Hay algo Otra vez Pero qué asco De animales Tomen Vamos No sé si aparecen nuevos Ven acá cobarde Es que hay un montón Miren, miren, miren ¿De dónde salen tantos? Vengan acá Vengan acá Toma 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 perro Vamos Vengan acá Ven acá Oye Pero qué asco Miren cómo se esconden las ratas Toma Es que hay un montón aquí Toma perro Toma Eh Vamos Vamos cobarde Y otro aquí Vamos Vamos Tengo que matarlos a todos Creo, eh Vamos Muerto ese Muerto este Ven acá Muerto Vas a morir, te digo Ven acá Vamos Es que cómo se ocultan Qué asco de animales Son los más molestos Que hay en el mundo Vamos Muerto Y me vuelve a dar fatiga minera Increíble Uf Creo que no voy a poder vencerlos Son demasiados Creo que son infinitos, ¿no? Me volvió a dar fatiga Mira la rata asquerosa esta Y bueno, debería de matarlos Tal vez es por matarlos Que me dan fatiga minera Tal vez Puede ser eso Tengo que esperarme cuatro minutos ¡Oye! No te escondas asquerosa rata A ver Eh... Cómo 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 hacemos esto Eh... Cómo lo resuelvo ¿Saben qué puedo hacer aquí? Voy a hacer algo que estos no se esperan Oye Déjenme en paz Voy a hacer un truco aquí muchachos Estos Estos asquerosos animales No se esperan que les hagan un truco Oye, qué asco de animales, eh Voy a ir a casa Voy a ir a casa Y voy a traer dinamita Voy a hacer una zona con bloques Quito el agua Pongo dinamita Y abrimos ahí Que se vayan al demón Ahí está, ahí está, ahí está Lo acabo de ver, lo acabo de ver Vamos a recuperarnos un poco de salud Vamos Vamos muchachos Tenemos que hacerlo Ahí está Perfecto Y ahora voy a colocar una TNT Este animal lejos asqueroso Ven acá Ven acá Quieto, 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 quieto Mira, mira Voy a colocar aquí Eh, sube, sube, sube Sube Inútil Ahí te quedas, eh Ahí te quedas, niño Vamos Le hemos dado, eh Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Este lo voy a reventar, eh Ven Vamos Buena Este también, eh Toma Por la espalda, cobarde Bueno, yo soy el cobarde Toma Ahí está Bueno, tengo aquí bacalao crudo Pero voy a comer mejor salmón asado Que es un poco mejor Y ahora Vamos a esperar a recuperar un poco de salud Bueno, de oxígeno Y vamos a pelear con el tipo Creo que sí le alcancé a hacer daño con la TNT No estoy seguro, pero creo que sí Ahora sí, vamos Vamos, cobarde Eh Toma Vamos Le puedo pegar, eh Vamos Hay que dar con el hacha Que es con la que más daño le hacemos Toma 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 No me sale su vida Toma Toma Muerto Lo hemos vencido, muchachos Lo hemos vencido, creo Toma, cobarde Vamos Ven acá Y ese creo que es el que me daba la fatiga minera, eh Bien, bien, bien Lo hemos logrado, eh Bueno, muchachos Pues ya estamos de regreso La verdad No era la gran cosa esta cueva Yo pensaba que había algo mejor Pero Pero, 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 pero Toma Nada más nos hacía falta reventar un solo jefe De los tres que había Ven acá Ven acá, cobarde Vamos Y también este monstruoso La verdad Yo pensé que había mejores tesoros O algo más interesante Y nada más hay bloques de oro A ver Es bastante oro Pero Por favor Yo quisiera otra cosa Además Me traje este pico Con eficiencia y afinidad acuática Seguramente para ustedes Habrá sido nada más Un segundo de transición Pero para mí han sido como Cuatro mil millones de años Así que Pues espero lo valoren Voy a llevarme esto Luego como que hay un fallo Y no se rompe del todo Pues es bastante oro Pero pues como que Para qué, ¿no? O sea, no me sirve para nada Ya este oro A ver, me lo voy a llevar Y también creo que me voy a llevar La esponja Que habíamos visto Como por aquí A ver, no sé dónde estaba Ya se me está acabando Todo el oxígeno Vamos a poner un poquito De esponja por aquí Vamos Me voy a llevar la esponja Nada más nos hacía falta Un jefe De los que había Para poder Ya no tenerlo De la El efecto Uy, creo que con unas tijeras Lo puedo quitar más rápido, ¿no? No creo que es igual, ¿eh? O será con la espada A ver, con la espada No, con el hacha Con el pico Si es con el pico, creo A ver, con el de eficiencia Pues creo que es igual, ¿no? Igual es mejor con la mano, ¿no? ¿Cómo cree? Igual con la mano Se quita más rápido Más o menos Creo que con el pico Es mejor, ¿no? Si con el pico Es mucho mejor A ver, bueno Nos llevamos toda esta esponja No sé muy bien Si este pico O esto de afinidad acuática Sirve para esto Ah, no, mira Sí, sí, sí Rompe El pico es bastante rápido, ¿eh? La esponja No sé para qué funciona Pongan en los comentarios Para qué sirve ese material Pero bueno Traemos también Un montón de otros objetos Traemos un montón de Prismarina, creo ¿Cómo se llama? Cristales de Prismarina Y fragmento de Prismarina Tenemos un montón de ese material Que nos permite Hacer bastantes crafteos Me llevo esto Voy a ponerme un poco más de oxígeno Vamos Recuperamos nuestros tanques de oxígeno Y como ustedes ven Pues ya tenemos un montón De materiales Que nos hacían falta Yo puedo llevar este material Que se rompe bastante rápido Bueno, es que Es como que hay un ángulo Donde se rompe rápido Y otro como que no Miren Miren ¿Ya vieron? Ahí se rompe súper rápido Pero luego sí Creo que si me estoy moviendo No se rompe Eso es algo bastante extraño No sé cómo funciona eso Porque así entre O sea, rompí Y se... Ah, es que creo que hacia arriba Tardas más, ¿no? Bueno, la verdad no sé Porque cuando rompí hacia abajo Ah, mira, aquí hay más esponja Mira Uh, este material también Quiero un poco de esto Así Así Creo que hacia abajo Se rompe más rápido, ¿no? Es que vean Como que hacia abajo, vean En un 2x3 se rompe Y hacia arriba Bueno, ahora igual Ah, ya sé Es cuando me muevo Ok, ok, ok Como estaba parado encima No sé Ok, ya vi Ya vi, ya vi Ya vi por qué es Ya vi por qué es Es porque me muevo Como cuando... Es que cuando vine Nada más me paré aquí Y se rompía esto súper rápido Ok, ok, ok Bueno, vámonos Vámonos que dejé mi barco acá arriba Eh, sí lo dejé Ah, no, lo tengo en el inventario Bueno Lo importante, muchachos Es que hemos conseguido Un montón de materiales No sé si me tengo que llevar Más ladrillos de estos de prismarina Voy a llevarme unos cuantos más Por cualquier cosa Eh, ya no me da el efecto este de... De la lentitud Porque ya reventé a los jefes Eh, son 3 jefes Yo no sabía que eran 3 Pero son 3 Y... Luego son difíciles de entrar Son bien traviesos Se esconden por ahí Pero bueno, al final de cuentas Miren, ahora sí se tarda un montón Porque me estoy moviendo Hay que evitar eso Así se rompe rápido Así se rompe rápido Oye, ya déjame en paz, ¿no? Bueno, vámonos Espero que... Uf Ahora para dónde me tengo que mover Eh, creo que... Bueno, puedo ver el propio mapa, eh A ver el mapa Me dice que... Ahí está la cosa Bueno, vámonos Vámonos, muchachos Espero que hayan disfrutado De este grandioso episodio Hemos conseguido lo que queríamos La verdad Yo pensé que había algo más importante En esa cueva Fue una aventura muy larga Muy cansada Pero al final He conseguido bastantes cosas interesantes Y creo que ahora puedo colocar unas cosas En nuestra casa Que nos hacen ir más rápido Creo, eh No estoy completamente seguro Pero ya veremos Si puedo hacer ese crafteo De todas formas Dejen unos buenos likes Porque el episodio ha estado increíble Yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Ah, por cierto Pongan nombres en los comentarios Para nuestros mayordomos en casa Para la abuela El abuelo Y bueno Igual esos se llaman así Pero también para Los... Eh, señor Para los muñecos de nieve en casa Así que yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Adiós